Puedo entrar en lo profundo del abismo De la más triste y oscura soledad Pero al entrar en tu presencia me renuevas Y mi espíritu comienza a cantar El poder que hay en tu presencia Me hace cantar y estar de pie Así es que se vayan todas mis dolencias Y como el águila me haces renacer El poder que hay en tu presencia Me hace cantar en libertad Ya no quisiera salir de esta tu gloria Y del poder que tu presencia me da Puedo entrar en lo profundo del abismo De la más triste y oscura soledad Pero al entrar en tu presencia me renuevas Y mi espíritu comienza a cantar El poder que hay en tu presencia Me hace cantar y estar de pie Así es que se vayan todas mis dolencias Y como el águila me haces renacer Y como el águila me haces renacer El poder que hay en tu presencia Me hace cantar en libertad Ya no quisiera salir de esta tu gloria Y del poder que tu presencia me da Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah El poder que hay en tu presencia Me hace cantar y estar de pie Así es que se vayan todas mis solencias Y como el águila me haces renacer Y el poder que hay en tu presencia Me hace cantar en libertad Ya no quisiera salir de esta tu gloria Y del poder que tu presencia me da El poder que tu presencia me da El poder que tu presencia me da